Bueno, me presento, soy David Bernat, soy socio fundador de Multiplica, también desde como responsable de la internacionalización de nuestra empresa, que empezamos hace tres años en Santiago y Chile, Buenos Aires, y ahora en Sao Paulo y Miami. Para los que no conozcáis Multiplica, nosotros somos una consultora y de alguna manera nos hemos propuesto ser la consultora en los mercados en los que estamos, que mayores garantías da de mejorar de manera significativa los ratios de conversión de nuestros clientes. Tenemos la suerte de poder trabajar con las principales compañías en los mercados en los que estamos. Aquí en Madrid estamos trabajando, por ejemplo, para BDA, para Iberia, para Sanitas, para Wodafone, pues, la verdad, muy buenos clientes. Y un poco lo que quiero es haceros reflexionar sobre la importancia que tiene de cambiar un poco la manera que tenemos de plantear el objetivo de la web. Y que de alguna manera es una experiencia que hemos vivido en los últimos años desde Multiplica, que un poco veréis que ha cambiado nuestra manera de conceptualizar el proyecto. La primera reflexión es, en estos últimos 10 años han pasado cosas, hemos avanzado mucho. Bueno, la verdad es que si miramos el saldo que he hecho actores de referencia internacional como Amazon, pues parece que sí hayamos avanzado, ¿no? En los últimos 10 años han entendido más que nunca cuán relevante es contextualizar al máximo las recomendaciones de producto de CERTO. En una tienda que tiene tantos miles de referencias, las probabilidades que a ti te interesen los muebles, los televisores o un determinado tipo de libro son absolutamente escasos. Con lo cual, algo en lo que ha ido trabajando, y después hablaremos del concepto desde la web comercialmente inteligente, pues en lo que Amazon ha ido trabajando, y claramente es la referencia, aunque hay otras tiendas que empiezan ya a entender que ese es uno de los caminos, es en buscar en medio de una mil maneras de recomendarnos productos, ¿eh? Por las búsquedas que realizamos, por el histórico de compra que tenemos, por diferentes parámetros. Y además, ahí sabes que empiezan a entender que el usuario, pues es incluso mucho más cómodo hacer un poco de scroll, que empezar a clicar en diferentes escasos, ¿no? Con lo cual, si os fijáis, el salto entre lo que era una home para Amazon hace 10 años, tonta, poca recomendación, y sin escudo, ahora es inteligente, muchas recomendaciones, y sin ningún tipo de problema. Atrapalo es también un muy buen ejemplo, para que veamos que hemos ido evolucionando, ¿no? Atrapalo hace 10 años, cuando arrancaron, pues entendía su página de inicio como un escaparate de ofertas. Pero una vez más, como un escaparate de ofertas, tonto, porque yo desde Barcelona hacía este pantallazo de Atrapalo, y Atrapalo me recomendaba obras de teatro en Madrid, que difícilmente, pues, estando en Barcelona, asistiría, ¿no? Nosotros con ello estuvimos trabajando hace algunos años, y nos hicimos entender que tenían que replantear el concepto de escaparate de ofertas y convertir su página de inicio en una verdadera lanzadera que ayudara al usuario a encontrar el producto que estaba buscando. Incluso nosotros, ¿eh? No desde el 99, porque arrancamos en el 2000, pues creíamos que somos un poco más sexys para el mercado, y hemos evolucionado un poco nuestra propuesta de valor. De alguna manera, hace como unos 4 o 5 años, nos dimos cuenta de que se le estaba prestando demasiada atención al usuario. Todo el tema, y como lo ha comentado David, era atraer tráfico, atraer audiencias, ¿no? Crear propuestas de valor gratuitas, exquisitas, para de alguna manera llamar la atención de este usuario. Pero, en general, le estábamos prestando muy poca atención a cómo conseguíamos convertir esos usuarios en clientes, ¿no? Y, de alguna manera, lo que nos propusimos como empresa, pues es levantar una bandera, que llegamos a 3 o 4 años dando el coñazo, que es el de la personalidad, y al final de mi exposición vosotros decidiréis si realmente hay lugar o no. Pero que, de alguna manera, ponéis todo el énfasis, no en atraer usuarios, sino una vez nos visitan estos usuarios, cómo los podemos convertir en clientes. De alguna manera, el sector está madurando, y por tanto, hay determinados capítulos que deberíamos pensar que ya los hemos superado. Un poco para provocar, y pensar que en el sector hay gente como Experience Consulting, que yo me los aprecio muchísimo, competimos en muchos proyectos, y, de alguna manera, lo que nosotros reivindicamos en el sector para, de alguna manera, insisto, buscar esa provocación, y así podemos entablar un debate a lo largo de la sesión, es que el capítulo de la usabilidad se le supone, se le supone. Esto es como hacer una tienda y poner la puerta de entrada en el callejón de detrás, o desordenar los productos. ¿Pero qué es esto? O sea, hay un capítulo, insisto, y hay muchas empresas que todavía tienen mucho trabajo por hacer, pero que deberíamos pensar que hemos superado. Se le supone, insisto, que nuestra tienda, nuestro site, pues es sencillo de tener. Solo faltaría. Estamos en otro estadio ahora. No solo tiene que ser sencillo, sino que tiene que ser persuasivo. Te tengo que arrastrar, tengo que conseguir que tú vayas de aquí, aquí, y de aquí a aquí y acabes convirtiendo y acabes comprando el producto que yo quiero vender. Por tanto, estamos hablando de persuasión. Estamos hablando de marketing puro. Estamos hablando de sacar ese instinto comercial que todos llevamos dentro y ponerlo en escena. Y el gran reto que tenemos es que en el mercado hay muy pocos profesionales que sepan de experiencia de usuario, algo que es muy importante, porque esto no es un folleto plano, sino hay una interacción, y esa, de alguna manera, comunicación o ese marketing que tiene que arrastrar al usuario para convertirlo. Pero ahora tenemos un doble reto que está muy arrastrado y que yo creo que hoy en día se dan ya las condiciones tecnológicas para que nos lo planteemos muy seriamente, que es que la tecnología, de alguna manera, nos facilita intentar ser lo más relevante posible y no ser lo activo. Un poco hablaré del concepto este de la web comercial de Internet. Por tanto, dos retos muy claros, ¿eh? Dejar de ser solo usable para ser sumamente persuasivo, dejar de ser tonto para hacer planteamientos inteligentes. Te explicaré un poco más. Por tanto, como os comentaba, un gran reto es el de la personalidad. Yo me lo creo muy francamente y de manera muy honesta. Una parte nuclear es el tema de la medición. La tendencia, cada vez más, no está en rediseñar nuestras webs cada año y medio, sino tunearlas, optimizarlas. Después hablaremos de Google Docs y Optimizer. Por tanto, si no medimos, si no sabemos del bounce rate, por ejemplo, pues no sabemos en qué páginas tenemos tasas de abandono inmediato más importantes donde tenemos que empezar a jugar con alternativas que mejoren claramente los datos de conversión. Cuando hablamos de casualidad, una parte muy importante de experiencia de usuario, no la menosprecio, pero creo que es insuficiente. Necesaria, pero insuficiente. Porque hay un tema de psicología del usuario, que va más allá de hacerle creer al usuario que el site es confiable o creíble. Hay un tema que yo creo que estamos desarrollando muy poco, que es cómo meterle miedo al usuario y hacerle entender que si no tomo la decisión ahora, puede perder una gran oportunidad. Si yo, en un billete, te digo que te quedan cuatro plazas, todo el tiempo que te dé la gana en tu vida, pero te quedan cuatro plazas, estoy generando dudas, y te estoy invitando a tomar la acción. Cuando intentamos persuadir un usuario, el reto no está en convencerlo solo, está en convencerlo de que lo haga ahora. Estamos programados mentalmente para darle una patada a cualquier decisión de compra que tenemos, con lo cual, falta y un poco la acción. Le explicaré mayor presión en el usuario. Y es por ahí todo un tema más troncal de cómo presento mi propuesta a valor de estrategia de marketing. Doce cosas muy rápidas. Jaime, te pido, por favor, que si me extiendo, me lo diga. Doce cositas que creo que funcionan para incrementar la capacidad de persuasión de nuestro site. Uno, segmentar lo antes posible. Determinados productos y servicios, esto es el ejemplo de ahorro.com, que es principalmente un broker online, tienen una verbalización muy distinta en función del público objetivo. Un day trader, un tío que se pasa el día jugando a comprar y vender valores, nada tiene que ver con alguien que está planteándose empezar a comprar acciones. El servicio probablemente es el mismo, pero la verbalización es distinta. El day trader, ¿qué quiere? Posiciones muy bajas, operativa, amor de funcionalidades, información en tiempo real. También el señor no experto quiere que sea muy sencillo, que haya muchas ayudas, muchas recomendaciones. Por lo tanto, algo que tiene mucho sentido es ver exactamente cuáles son las diferentes tipologías que tenemos e intentar crear rutas en las que verbalicemos de manera distinta aunque tengamos el mismo punto. Algo que estamos viendo es una tendencia a la simplificación de los mensajes. Ayer presentamos un estudio en que analizamos 20 sites de banca española y los comparamos con los 5 referentes que tenemos en los Estados Unidos y claramente lo que estamos viendo es páginas muy limpias, muy, de alguna manera, escaneables. Es un poco lo que decía David. No leemos, con lo cual yo tengo que hacer planteamientos cada vez mucho más visuales y especialmente en páginas en las que el usuario no ha decidido todavía profundizar. No es ningún problema páginas con mucho texto, con mucho scroll, con mucha información en la ficha de producto. Pero en páginas o una home de producto yo tengo que, de alguna manera, invitarle al usuario de una manera muy visual y muy sencilla a entender por qué tiene que contratar este producto. Algo que yo creo que cambia un poco las reglas es el tema del video marketing. Os muestro algunos ejemplos un poco para que veáis y me traigan ahí. Pero cambia las reglas del fuego a la hora de conceptualizar proyectos en la web. Por ejemplo, en el caso del IESA, la mejor manera de presentar unos testimoniales que sean creíbles pues es a través de... La mejor manera es... A través... A través... Gracias por ver el video.